¡Hola! Hoy tenemos un video especial porque por aquí se le da, y creo que en otros países, el día de mi padre. Entonces, por eso es nuestro gusto de hoy. Además está haciendo un poco de frío y es como se me calientita. Vamos a utilizar este outfit para recrear un vestido con vinipel. Se le va a usar este vinipel. Vamos a hacer un vestido encima. Bueno, yo compré este vinipel de 20 metros. Creo que es suficiente para hacer mi vestido. Quiero hacer un vestido extraple. O sea acá. Y vinipel. Vamos a envolverlo. Empezamos disenvolviendo. Qué arte estoy. Qué arte tengo. El problema es que sola se me complica un poco. Empezamos a envolver. Es lo posible pues tratar de que rinda los 20 metros, no sé qué tanto. Ya se va bien. Ya me ha gustado. Cuatro repeticiones. Tres y tres. Vamos, dos. No, dos. Sobre este salvo. Mi pas. Estaba así. Estaba. Un salvo. Espectivo. Espectivo. Un salvo. Ups. Un salvo. Un salvo. Un salvo. MeAL. Un salvo. 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 16 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 25 25 bando y voy a hacerle una tira en el hombro para que no se me vayan. Un vestido completamente artesanal, hecho a mano. Podríamos hacerlos de material reciclado, nuevas ideas, nuevas ideas. Esto es para que no se me baje la parte de acá. Solo voy a dejarlo una vez y repasamos. La idea es taparlo azul. ¿Qué tal lo vamos viendo? Ya les voy a poner caigo, que no quiero hablar del papel. Y vamos a la cintura apretando, apretando. ¿Qué tal lo vamos viendo? ¿Qué tal lo vamos viendo? ¿Qué tal lo vamos viendo? Los premios de San Francisco. Recuerden que la idea es tapar la ropa interior. Acá yo casi no la veo la parte de acá, acá se ve un poco. Y el papel ya se está acabando. Y el papel ya se está acabando. Se me arrasco. Se me arrasco. Se me arrasco un poco. Se me arrasco un poco. Se me arrasco un poco. Tener cuidado con el cabello. Y vamos llegando a nuestra reta final. Porque ya se está acabando el papel y ya estamos comiendo la parte de transparencia. Hablando que no te sale. Se me arrasco. Se me arrasco un poco. Se me arrasco un poco de tarjo a suor. ¿De lo van a ir? LHeureje. O próximo periodo, ¡Gracias! Tenerlo la ropa interior, ¡Gracias! Se me arrasco a 어떤 !! Tenerlo. No sé si hacerle la parte de acá, contramanga, porque siento que se le baja de acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que acá no se ve. Ya acá volvemos a regresar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a acompañarlos con unas botas. Bueno, para agacharme sí es un poquito complejo, por eso digo que es un vestido de Kim Kardashian. Los vestidos de ella son muy difíciles. Bueno, me iba a colocar botas, pero no me puedo agachar, entonces creo que es mejor con tacón. Logré comer estos porque no pueden agachar mucho, se sienten tiesos. Bueno, esta es la vida, no sirve, por los tacones. Las quitamos. Y hemos quedado para los premios. Premio al mejor vestido, el caballo. El próximo lo hacemos de material reciclable. Entonces no olviden suscribirse y volverse miembro del canal.